hola amigas y amigos como están esto es cocina y rock and roll hoy les voy a enseñar a hacer nuestra clásica salsa criolla para darle sabor a todo tipo de carnes está buenísima no te la pierdas muy bien vamos a empezar abajo en la descripción tienen todos los ingredientes anotados necesitamos una cebolla mediana ya la tenemos pelada vamos a cortar bien chiquita ahora nos hacemos los chefs y la cortamos de esta manera los cortes horizontales cortamos así bien chiquitos lo más chiquita que sea posible una vez que la tenemos así bien chiquita la ponemos en un bowl y cortamos un tomate perita vamos a sacarle esta parte la mitad de esta manera esto hay que sacarle la semilla y la parte de la pulpa que contiene mucha agua la parte no va vamos a usar solamente esta parte cortamos bien chiquita y adentro ahora vamos a cortar un pedazo de pimiento rojo y pimiento verde más o menos una cuarta parte de cada uno esto es para darle color y sabor bien finito adentro perfecto una vez que lo tenemos así lo vamos mezclando y vamos con los condimentos le vamos a poner pimienta a gusto una pizca de sal un chorrito de vinagre pero tiene que ser un poquito nada más no demasiado porque puede dar muy ácido unas 4 cucharadas aproximadamente aceite de girasol vamos a poner y vamos a poner la salsa hasta que tome la consistencia de una salsa la revolvemos bien y así tenemos nuestra salsa criolla la auténtica salsa criolla argentina como algo opcional hay gente que le pone ajo le ponen perejil o algún otro condimento pero a mí me gusta agregarle nada más que una pizca de orégano les recomiendo que la consuman el mismo día que la preparan esta salsa se puede guardar en heladera tranquilamente unos 3 días pero va cambiando el sabor después así que la dejamos reposar unos minutitos y la vamos a probar y vamos a ver cómo está esto un chorrito con salsa criolla este es un buen momento para suscribirse y darle me gusta ¡perfecta nuestra salsa criolla! amigos la tienen que preparar pero su comentario debajo del vídeo esto fue cocina y rock and roll salud